Estamos ahora mismo en el centro de Barcelona. Tenemos aquí, arriba de la sala de salón, tenemos la plaza catalana, la plaza más céntrica de Barcelona. Y para abajo, ¿qué tenemos? La Ramla. Claro. ¿Reconocéis la Ramla? Es muy famosa, ¿no? ¿Y entonces qué pasó? Pues que bajaban por aquí algunos de los periodistas y con un papel, ¿sí?, escribían los resultados de los partidos de fútbol. Sí. Entonces escribían arriba de esta fuente y mostraban el cartel con el resultado del partido. ¡No! ¿Sí? ¿Estáis bien? Y ahora nos falta el punto final, la estatua de Colón. ¿Alguien sabe quién es Colón? Ah, Colombo. Exacto, Colombo en italiano. Muy bien. Colombo. Perdona. Colombo, Colón en español.